www.feyyaz.com Ven acá, yo te hago una pregunta, ¿cómo es que estos empleados tuyos vienen a veces aquí? ¿Este empleado de un mes que no viene aquí a Finanza con Humor? Ay perdón, estos empleados siempre se la dan en jefe cuando yo quiero... No, papá, él y Fautomata son los dos. ¿Y tú estás ahí? Fautomata tiene cuatro meses que no vienes. Ramón, estoy preocupado por ti, Ramón. Usted no me ayuda. Estoy preocupado. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Y qué te ayudas? Nadie me invita al programa porque están ahí. Vamos al programa, vamos al programa, Ramón. ¿Cuál de los programas? Un empolio de programas. Pero ya te fuiste con un empolio de programas. Son muchos. Finanza con Humor. ¿Cómo no se fue a romper hogar? Ya, pero mire. Sí. Ay. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira, mira esto. Ay, si lo veo, mira, ahí me lo matan. ¿Se lo ven? Desde que lo entraron, desde que lo entraron Figo no ha visto en el radio. Jamás ha vuelto a Finanza con Humor. ¡Ay! Habla con tu profesor. Y responde. La única gente que... La única gente cuando te apartaron. Cuando te apartaron. Cuando te apartaron. Ya te acopí. Te acopí. Te abrazamos. Cuando fuiste apartado. Y llorando. Fui llorando de ti. Fui llorando ahí. Fui llorando. Ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Este jueves tenemos la decisión de Roby y Santi a romper Florida. La Suprema le rompió el plan a la gente de que deuda estudiante y era roto. Oigan esto, oigan esto, lo dice un entrevistado allá arriba, que usar un role es violencia. Que usarlo bien. Ve, ve a todos los profesores. No, Juan Carlos no tiene nada. No, Juan Carlos no tiene nada. Diablo, mira. Profesor. Eso es un guarto. Que fallo. Eso es un guarto. Andar bien vestido es violencia. Imposible. Ah, a ver. Andar mal vestido es violencia. Bien. Tener buen zapato es quitarle la comida del otro. Que no es imposible. Exacto. Si usted generó su dinero. Hermano. Mi ascenso no puede ser culpa de tu fracaso. Tu ascenso no está relacionado con mi ascenso. Exacto. Usted se atreva a trabajar usted. Vamos a decirle a Heladio que lo traiga para que sea como muere el señor. Ay, vamos. Buena idea. Si usted es solito, usted tiene que tener corrupción porque eso es violento. Usted es violento. Porque esos gente son malos. Andar en su vuelvo del año. Andar en jet privado en Alaska. Que me contaron. Que se fue a Antorach. Que decir. El jet privado. El jet privado. El jet privado. Un jet privado. 50 mil. 50 mil. Tu lo aceptó. 50 mil después de Alaska. Un jet privado. Intercambios. Intercambios. ¿Qué? Intercambios. Juan Carlos. Digo. Manolo se vive quejando. Miren lo que le pusimos ahí. Ay, 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 ay. Quejándose. Mira. Mira lo que yo le traje. Ay. Mira lo que yo le traje. Ay. Chantararay. Mira lo que yo le traje. Ay, ay, ay. Galletitas napolitanas. Ay, ay, ay. 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 Miren, señores. Manolo. Si tú no te quieres respetar. Pero el motivo respetame. Manolo. Se vive quejando. No, no, no. Miren el detalle. No, no, no. Miren el detalle. No, eso no es un detalle. No. Miren el detalle. Miren, galletitas napolitanas. Mírenlo ahí. Ay, ay, Manolo. Para que no se quede. Y es dichoso, Eli. Porque yo tengo amo. Tú estás de suerte. Porque yo no le cojo a nadie y te regalo. Pero tengo amo. Galletitas napolitanas. Galletitas napolitanas. Sí, denme un cafecito. Pueda dos galletas dulces. Eh. O tú no la has probado. Tú ni sabes. Oye. Primera regla, Manolo. De la etiqueta. Que tú la sabes y la manejas. Cuando alguien te hace un regalo. No sé. Si coge con amor. Se disimula y dice. No puede ser un cafecito. No puede ser un cafecito. Son dulce. Son dulce. Son dulce. Mi amor. Pero qué amor. Galletas dulces por la mañana. Tú no me agarré. ¿Saben cómo le decían eso? Ustedes saben cómo le decían eso en mi niñez. Lengua. No, no era esa. A esa no le decían lengua. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo que no la me decían. La iglesia era lengua. Pero decían lengua. Sí, pero. Era más cargada del dulce. Uy, me acuerdo. Nosotros sacamos con eso. Ya me damos en el jueves. Siéntate. Señores. Chuloboy vino con un feeling de artista en Nueva York. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ya vengo con una entrevista durisima antes de los huevos. No, duro. No. Una gracioretita. No. Nosotros le tenemos una sorpresa a Manuel. De este programa. Ay. Vienes hoy ya a la prórifts milen deports. Hoy le tenemos una sorpresa a Manuel. Ay, ay, ay. Yo se qué ven las notificaciones. Ah, ya, lo dije de verdad. No sé. Dame pa, 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 lo dedujes pa. Y vamos a esperar. Vamos a dar una sorpresa entonces. Vamos a dar una sorpresa. Los deducos. Dime si me estoy equivocado. Nunca está hablando mentira, yo soy un hombre de Dios. No era el mismo Mario de la Cojita. Le sacan eso de allá del pasado. Porque una novia que tuve, que le dio polio. No, no, no. No le dio polio. Usted la conoció así. Yo la conocí de polio. Entonces el Mario me la discriminaba. Y yo nunca he discriminado a la persona. En tu capítulo social. Correcto. Tuvimos una relación. Bien. Mira. Yo creo que esta es la primera vez que yo veo que el mal ejemplo lo del empleado. Y le da continuidad al género. Tu traes tus regalos fatales. Y el siguió. El siguió otra vez. El trajo esto de regalos. Ah, pero también. Galletas dulces. Yo sabía que ese silencio era por algo. En todoalle en todo el año. Tal vez no, algoально. Cuidado. Ya, pero ya. Ya, pero ya. Ya él es feliz, ya está completo. Ya está completo. Mi hermana, mi hermana. Yo le callé la boca, porque yo deduje. Está, está, no, que es una sorpresa ese día, digo yo. LARIMAR. ¿Por qué? Te va a sorprender. LARIMAR, LARIMAR. Le dijiste amiga tuya, te va a sorprender. No, 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 no. Mira, él tiene que ser honesto. Si está grabado eso. Dijo 800 nombres antes de ti, LARIMAR. Lo dijo. Y sea honesto. 800 nombres. Dime los nombres. 800 nombres dijo. Si es verdad. Jessica Pereira. Dime otro nombre. Pero si es verdad que yo dije varios nombres. Vamos a hacer una cosa. La grabación está ahí. Si yo dije varios nombres. Yo te regalo a ti la cámara que yo quiero. Si hoy yo dije un solo nombre. Hoy dijiste uno. Hoy, 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 hoy. Los demás días yo no dije el nombre. Pero yo es que tenía bien un talento especial. No, no, no. Muy querido. ¿Qué le dije yo a él hoy? Tu favorita dijiste Ivonne Peralta. Ivonne del Diablo. Yo con mi hermana. Dije Ivonne del Diablo. Bueno, bueno. En el contesto que la pusieron. Y vamos a hacer nada. En estos días sensibles. ¿Qué otro nombre dijo? No, yo no dije más nombre. Oye. La duquesa. ¿Quién era la duquesa? La condesa. Estaba hablando mentira. No quieres separar. No quieres separar. Pero ya, pero ya, ya. Yo ni yo voy. Al lado de él, ¿verdad? Pero ya, ya. Al lado de él. Mira lo que traje. Mira lo que traje. Mira lo que traje. Lari. Espérate que hay una cosa muy especial. Es total hipocresía que tú eres su favorita, Lari. ¿Qué? Pero bárbaro. Total hipocresía. Es rechazar los legados. Eso es crema para sus manitas que siempre están secas. Yo tengo la cabeza. Ella sabe que a mí siempre se me reseca la cabeza. Siempre tiene la mano celida. Yo tengo el cuti grasoso y la mano celida. Ay, Dios mío. Es, es, es. Es, es. Es, es, es. No, gracias, mi hermano. Tú ves eso. Es mi hermana. ¿La que fue tu preferida? No. ¿La que fue tu preferida? No. La. Es lo único que se ha mantenido diciendo. La. Que puedan querer. No, no, mis hijas. Eso no es así. Sigan aplicando. No, veo que hay una nueva ahora. Ajá. Que quiere tu amor. Sí, pero. No, no. No estamos en eso. No estamos en eso. Aparte ya tú tienes suficiente amor. Sí. La muñeca y yo. Ya yo estoy cubierto. Ya de amor yo estoy cubierto. Ya. Dime tú. ¿Cuál es la muñeca? ¿Eh? ¿Cuál es la muñeca? La mujer mía. La mujer de él. No, no. No, 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 no. Amor mío corazón de otra. Esa. Ah. Tú sabes y yo te digo. Ah, pues tu abiguito. Señora amiga. Míralo ahí, el cromentado. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ah, sí, 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 sí. Claro. Hola, ¿qué tal? Aguita, café, ¿bien? Yo quiero agua, café. Tengo aquí, espérate. Pero no se puede hacer esta promo. Todo bien. Una tacita fría. Una tacita fría. Sí. Está bien. Sí, a temperatura. Trabajándote. Vamos a usar. Agua, mamá. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Un placer. Bienvenido. Gracias por venir. Estamos aquí. Esa sí es tuya. Dice el usuario. Dice el usuario. Que hay una aplicación que tú pones la foto. Oye, Lari. Oye, ¿cuánta inseguridad? Mira cómo Manolo enseña la de él. Y todo el mundo conoce la de Manolo. Claro que sí. Sí. Y la publica y todo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que Manolo aprendió. Sí. Que lo que se enseña se vende. Entonces, Lari Mar... Yo subí una foto nomás. Me dice una foto. Tu esposo estaría... No. Suponía tú que esté casada. Ajá. ¿Estaría inseguro tu esposo de ti? Toma Kevin. Imposible. Entonces. No, pues yo soy de la que doy celular. Claro, es todo. Entonces. Normal. Entonces. Manolo, dejaste tus celos. Ya pues Manolo. Siempre ha sido celoso. ¿Celoso? Tú sabes que uno de los problemas conmigo... Todo. Es que yo no soy celoso. No, no soy celoso. Ya. Ustedes podrían separarse un poquito. ¿Pero por qué? Si a uno le van a dar hermanazo, se lo dan como... Total. Yo soy esa teoría. Total. Yo soy esa teoría. ¿Por qué me están separando? Yo soy esa teoría. Yo siempre he hecho lo mismo, Manolo. ¿Para atrás? Mira. Mira. Larimar. Cuando yo viajaba. Ahí. Ahí. Una vez yo hice un viaje. Viajaba mucho de trabajo. Y se acortó el viaje. Dos días antes íbamos a llegar. Y dice... Claro. Hasta yo le mandaría DM para otro. A ver. ¿Se parece? Tú sabes quién va. Coño. Pum. 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 Así es verdad. Te voy a hacer tiguerazos. Por eso fue que te gustó. Te parece cool. Déjame ver cro para... Mierda que es un ojo malo. Para instruirme, digo yo. No sabe de lo que estoy hablando. Él la va medio B. Coño. Coño. Mierda. Pero el cuello. Esa es el cuello. No, no es. Mierda. Mierda. Mi teblar tiene que aprender eso, hermano. Mi teblar. ¿Qué es? Pum. Alegir. Alegir. Cromo de muones. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay respeto. Ahí está la cámara, ahí está la cámara. Claro. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. o no va a poder volver a entrevistar digo yo le gusta eso te daba una entrevista por eso tú dijiste que la mujer no espere ese mensaje a qué tú te referías cuando tú dijiste y el sujeto también se puso a montarme pila pero esto también porque oye que pasa quizá ustedes no vieron la entrevista completa pero yo lo que estoy contestando esto al sujeto es que se ponen a tirar uno para adelante porque todo el mundo Yo lo que dije fue que una mano soy yo, que hasta fulano le ha tirado a la jeva mía, que todo lo tiene. Mira, por ejemplo, mira lo que él dice. ¿Por qué tú le quitaste a la mujer en tro? Eso fue la última que él hizo. ¿Cuál es? Mucho amor. ¿Por qué? Obviate. Bueno, yo nunca he tenido de que mujeres de que de altita. Yo sí he estado con mujeres de altita a nivel de silenciador, pero yo nunca. ¿A nivel de silenciador? Bueno, no, del Kroh nada te ve. ¿Qué tú sepas? No, el Kroh, yo sé si su... Yo sé que el Kroh si una vez mandó un dien a Pandafi y le iba a quitar los cabezos. Claro, ustedes se hacen o ellos se lo hacen entre ellos. ¿Y ahí por qué vino eso? Claro. Porque él dijo que yo le mandé un dien a Pandafi y en verdad no fue así. Fue ella que me mandó un dien a mí. Lo que pasa es que ella lo borró. Entonces tú estás matando. Ella lo borró. Tú eres irresistible, Kroh. Pero te estás matando. Que las mujeres te mandan dien y todo eso. No, porque queso normal. A Manolo no le tiran pilas a las mujeres de altita. No, a Manolo no. A Manolo no. Ya no. Oye, yo tengo la prueba de todo eso. Y lo que pasa es que yo no me voy a poner a tirar de queso. Sí, pero ya la próxima vez que te mande un DM a una mujer de alguien, tú le haces el capture para que después no digan que tú no sabrías. Pues yo tengo los cachos ahí de Ozuna y de toda esa gente. Manolo, aquí se va a saber de quién es el colmado. ¿Qué pasa? En mi templada fama o el colmado se va a saber de quién? Pero también el tema de un sujeto es que imagínate tú, con esa cambiada de mujer que la cabe. No, 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 ni con esa. Allí se va a saber de quién es el colmado. Es un milagro que se va a saber de la patadera. No, no le desamos. ¿Cómo se va a dar? Pero mire que sencillo, nosotros estamos teorizando aquí, señores. Tenemos una de las mujeres más hermosas del país, Larry Mar. ¿Tu DM te tiran por el DM? No, no me tiran. No, no, no te tiran. A mí, honestamente, nunca me ha tirado de ti. Ah, que solo están grabando. Solo están grabando. Sí, claro, esto es un backstage, un backstage. Mierda, qué huevo, puse. No, 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 lo vamos a repetir ahora en el programa, no te preocupes, que eso lo vamos a tirar ahora en vivo. No, 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 tranquilo, el programa tú dices que no tienen pruebas. No sabes. Larry Mar, ¿verdad? Sí, pero ya lo tenemos. La anima, la anima. Sí, está bien, está bien. No, porque tú no puedes, tú no puedes decir que tú quieres que no salga de lo que tú dices. No, 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 está bien. Claro que sí. Oye lo que pasa, te voy a explicar. Es que, a mí no me interesa hacerle daño a Ozuna, porque Ozuna es de los buenos, ¿me entiendes? No, y tiene una bonita relación. Tiene su pareja. Y eso no te interesa. Él no me ha hecho nada. Realmente, la gente, la gente ha malinterpretado la cosa. Yo como lo miraba. Mi bobo es con el sujeto que se puso a montar pila de mí, ¿me entiendes? Y el mismo Fox, que a veces quiere estar trayendo el pasado para el presente. Cosas que ya pasaron hace mucho, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Ozuna es un artista de fama mundial que tiene su familia. Tú eres un artista urbano de aquí de República Dominicana de trayectoria. Eso te puede cerrar puertas. Aunque tú no andes buscando colaboración y cosas. Eso te puede cerrar puertas y tú lo que quieres es crecer. ¿Me entiendes? No solo la puerta con Ozuna, sino la puerta con cualquier artista que sea amigo de Ozuna. Pero es que eso no es nada malo tampoco. Yo no dije nada malo. ¿Qué importa? Mientras tanto cual puerta a Ozuna le tiene abierta. No, no. Ahora, ahora. Un ejemplo. Está bien. Yo entiendo. ¿Cómo te cerró la puerta? Igual que aquí te dicen. No, no. Yo entiendo de ver su punto de vista lo que él dice. Pero yo te apuesto que cuando viene a ver Ozuna, más fácil se puede hacer esto y hace una colaboración conmigo después de esto que él escuchó. Pero mientras tanto, yo estaba haciendo mi diligencia y nadie me escuchaba ni nada. Yo tirando canciones y yo estaba de gira y de tona, nadie habló de eso. Yo salí en la cuna del Dembow, en Amazon Music, nadie habló de eso. La gente nada más se hace en eco de la porquería que uno habla por las redes sociales, ¿me entiendes? Y yo no lo hago con ninguna mala intención. ¿Y quién hizo la celebración de que él no sabía que era su mujer? Por ejemplo, te voy a poner el caso de Vitaly Sánchez. Yo la pegué a esa chamatita. Y todo el mundo está claro de eso. Vamos a arrancar, vamos a arrancar ahora. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Estamos de mucha alegría. Pero primero tienes que decir para que después haga la pena. Señores, tenemos como nueva integrante del grupo de talentos de Finanzas con Humor, luego de una larga, profunda y difícil gestión, conseguimos traer a nuestro equipo de estrellas a Lari Mar Fiallo. Bienvenida, Lari. Súper, súper contentos estamos de que una persona con tu talento, con tu trayectoria, con tu peso en los medios, forme parte de esta familia, porque somos una familia. Así que, bienvenida nuevamente. No, gracias a ustedes por haberme aceptado en esta gran familia. Yo estoy súper feliz. Tú sabes muy bien que... O sea, ya, ya a mí me tenían... Manolo tenía ese programa, ya, ya, yo quiero, yo quiero. Entonces, yo estoy muy contenta de volver a trabajar con Manolo y con todo eso. Marimar, te traje un presente. Marimar, te traje un presente. Por ser tu primer día. Pero tranquilo, tú no eres el primer jefe que llega con una funda. O sea, que yo le doy la galleta a botar, pues yo no cojo disparate. Pero no, a mí sí no me va a regalar. Ay, pero eso se ve muy rico. Eso es riquísimo. Sí, sí. Dar seguidillas. Así. Sí, sí. O, pero si la van a dejar botar por ahí. No, no, para mí, yo no me... Ah, sí, tengo uno. Toma esa, toma esa. Para tu niña. Claro. Para tu niña. Mira, que sea un maquito. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor. Gracias. Gracias por ver el video.